Alcorcón Madrid FranMás Televisión Arroba FranMás TV Es un auténtico nacer Que nos acompañe A ver, pancartas arriba Dos, tres manos arriba Y un fuerte en ruino Para recibir Ahí, tarde Ahí, cerca En Alcorcón ¡Peace! A ver, a quien le gusta el reggaeton que baile conmigo ¿Cómo es? Mi hermano me obliga a vivir una cosita Que te gusta lo que te oigo Y yo soy un luto por todo el sexo Disfruta del momento Y no puedes movernos Creo que buena es tu gusta Si la patria Antes o ahora Como tú sabes más Que buena es tu gusta La melodía Esto es un truido Vamos a sudar 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 Hay dos muchas chulas Que esto no me pasa Pero dale ropa contra el piso Que yo se que estas aqui Y mira si entelo Gonzalo Yo tengo para que me manje de que ahora te estoy Y mira si entelo Gonzalo Andes en tu pierna Meto un brown road Meto, meto un brown road A ver, todo el mundo desde aquí adelante Hasta el final Que lo quiera ver conmigo ahora Venga, haciendo todo el mundo ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo estaba bajo Yo estaba bajo, mami Yo estaba bajo Yo estaba bajo, mami Yo estaba bajo, mami Y ahora súbelo Disfruta el momento Y no para que el modelo Espero que vaya tuya Y la patria Andeo ahora Como tú no es más Yo voy a escuchar La melodía Esta noche tú y yo Vamos a sudar Esta lista para el descontrol Vamos a hacer lobo Vamos, mami, a gozar Yo te voy a dar Esta locación vamos a volar Esta lista para el descontrol Esta noche vamos a hacer lobo Vamos, mami, a gozar Yo te voy a dar Esta locación vamos a volar Oye, mami, a mi Le pido en una cosita Que te gusta, tú y te oigo Que soy un ludo más grande En el sexo Oye ¿Quién quiere venirse conmigo esta noche? Si yo estaba cenando Y bailar Yo quiero ver todo el mundo ahora Bien activado conmigo Cantando en este video Los que él se lo sepan Y los que no La mano arriba Bailando y disfrutándolo ¿Cómo dice? Disfruta el momento Y no puede irte conmigo Oye Pero que voy a escuchar Y la falta Mándelo ahora Como tus suegras Que voy a escuchar Y dámelo ya Esta noche tú y yo Vamos a jugar Esas hormiguitas Con las manos arriba Yo sé que tú quieres disfrutar del nombre antes Yo me he enamorado de ti Cada vez que vengo al cielo Veo tu cara y yo tu pelo La forma en que te mueves Siquilosamente activa Va pasando entre agentes Seré para mí La mujer de mi vida La que me hace sentir El hombre más feliz y seguro Tú eres mía Sencillamente tú eres mía Por ti yo daría mi vida La que en un solo corazón Tú eres mía Porque tú siempre fuiste mía Tus ojos no se halla el día Es un amor sin condición Ella asesina en el tiempo Hoy yo también da todo el puro sentimiento Con ella se va a actuar Tal vez a creer Cuanto se te creen No te puede ni mover Y cada vez que yo la miro Solo puedo ver Su mirada que combina con el corazón No te sufrir Pienso A su lado que bien me siento Y ya no me importa el tiempo Tú eres mía Sencillamente tú eres mía Por ti yo daría mi vida De a tu un solo corazón Tú eres mía Porque tú siempre fuiste mía Porque es como noche y el día Es un amor sin condición Quiero que me consienta Que me diga lo que la calienta Y dime a mí todo lo que a ti te tienta Ven aquí, dime a mi oído Suavecito Y cada vez que yo la miro pienso Si con suyo no quiero de verdad Tú para mí eres de una bendición Escúchame, no te lo digo yo Ella también da mucha chica Para que se me pierda Soy una silenita Que me diga la calienta Hoy yo se lo siento Y ella brinda felicita Joana es el nombre Cada vez que vuelva a los besos Pero siempre va a ver Ella me gusta todo Ella me encanta cuando hacemos el amor Los dos siempre contigo Adentro de su abilación Ella me mata con una sonrisa Me sube al cielo con una simple caricia Porque ella es mi perdición Puro desconfianza De la doña princesa de mi corazón Y ahora quiero ver a todo al corcón Con las manos arriba Las manos arriba Y ahora conmigo ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Todo el mundo va hasta abajo Ya está abajo Todo el mundo va hasta abajo Ya está abajo Todo el mundo va hasta abajo Ya está abajo Todo el mundo va hasta abajo ¿Cómo dice? Tú eres mía Sencillamente tú eres mía Por ti yo daría mi vida Batiendo un solo corazón Tu eres mía Porque tú siempre fuiste a mí Juntos con Gordia y el día Es un amor sin condición X, 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 X La Liga Music Nosotros solo hacemos buena música Y me lo saben Desde el balcón Que se entera el mundo entero Donde está la fiesta Unas muchas flechas Conmigo, todo lo que se Yieeeh 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 Más fuerte, más fuerte ¿Cómo se escucha? Yale, yieeeh Yale, yieh 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 Yale, yieh